Pues seguimos en directo una y siete minutos de la tarde y como les decía antes de irnos a publicidad, este fin de semana tenemos evento importante en Sanlúcar de Barrameda, quinta edición ya, eso quiere decir que se está consolidando ya en la primavera de nuestra ciudad, por estas fechas cinco años lleva celebrándose el Gastro Música, organizado por Espacio X Arte y La Juanela, hoy se encuentra con nosotros Jesús Márquez para hablarnos de las novedades de este año, muy buenas Jesús, buenas tardes, bueno pues cinco años ya, cinco y uno que se tuvo que suspender por la pandemia, oye pero que me refiero que si son cinco años es porque está consolidado, es un evento que bueno ya cada vez va a más, se puede decir que ya está dentro de lo que es una fiesta provincial, porque viene mucha gente de todos los sitios y bueno ya funciona bastante bien, es decir ya un evento consolidado e incluso no es cada vez más fácil a la hora del montaje. Sí, sí, porque ya la gente lo espera año tras año, ¿verdad? Y ya están pendientes de la fecha, de cómo, cuándo va a salir, porque sí que es verdad que tanto el año pasado, los anteriores también, ¿no? Pero el año pasado pegasteis el pelotazo con Nancy Rubias y este año Seguridad Social va a ser otro exitazo. Claro, ya lo teníamos, teníamos que ir subiendo por el año a por el año, poquito a poquito y yo creo que ya el año pasado se pegó un salto con la Nancy Rubias, hubo muchísima gente, muchos asistentes, fue una fiesta, la gente se lo pasaron muy bien. Sí. Hay que decir que Mario Valterizo se portó muy bien, fue un gran, yo la verdad es que no me esperaba la gran profesionalidad que iba a hacer este hombre, ¿no? Fue bastante profesional y luego pues ya este año, hablando con Ángela y demás, digo que no, pues este año hay que pegar otro saltito aún más y yo creo que Seguridad Social es un grupo ochentero con unas versiones que lo hemos cantado todos durante mucho tiempo y todavía se siguen cantando sus canciones. Es más, tiene un grupo que tiene una gira nacional, que canta por muchísimos sitios, muchas capitales, muchas ciudades, muchos teatros importantes y parecía que era uno de los grupos más asequibles dentro de lo que es el caché de cada grupo para que estuvieran en el Gastromúsica y por eso aceptamos que fuese Seguridad Social. Pues ya te digo, es todo un exitazo porque sí que es verdad que cuando salió el cartel ya todo el mundo hablaba del cartel, Seguridad Social va a atraer a muchísima gente, estamos viendo el cartel, va a atraer a muchísima gente porque sí que es verdad que es de nuestra generación prácticamente, Jesús, y nuestra generación es la que ahora mismo nos apetece disfrutar de un día con música y con buena gastronomía y de eso vamos a hablar ahora, si te parece, de la gastronomía, porque también es algo esperado dentro del Gastromúsica, no solo disfrutar de los conciertos, sino también de esos food trucks y de esa gastronomía. ¿Alguna novedad de este año? Bueno, son 29 platos que se van a realizar divididos en 5 stands, es decir, hay una food truck y son 4 stands que van a montar, hay cocina italiana, cocina japonesa, hay cocina mexicana, hay comida callejera, luego hay cositas nuestras de aquí de la tierra también, es decir, para todos los gustos un poquito, para que la gente pueda, es difícil que alguien vaya a probar los 29, pero quizás hay cosas que actualmente es difícil encontrar, por ejemplo aquí en Sanlúcar hay cosas que nos ofrecen muchos de los restaurantes que tenemos, entonces es una oportunidad también para probar cosas diferentes. Exactamente, empezamos a las 1 y media tempranito para que luego evitar que todo el mundo llegue a las 2 y media, a las 3 con mucha hambre, sino que a las 1 y media ya abrimos las puertas y a partir de las 1 y media hasta las 5 de la tarde va a estar funcionando. Lo que es, es la comida. Es la comida y luego empezamos otra vez luego a las 7, 7 y media ya después de tomar un paro de copitas que seguramente hay gente que le apetezca ya de tomar algo, entonces empezamos otra vez a las 7 y media, 8 de la tarde hasta las 11 y media, 12 de la noche. Por la noche, ¿los mismos platos que al mediodía? Sí, es decir, quitando, se puede decir de los 29 que hay 3, que es más comida de mediodía, lo demás todo es comida que apetece en cualquier momento. Claro, claro. Es decir, sea sushi, por ejemplo, que es comida japonesa, te la puedes comer tanto de ya como de noche, si es mexicana igual, lo mismo te puedes comer un taco en mediodía, o una pizza italiana también te la puedes comer, o algunos bocadillos que llevamos sin tipo callejero, de brío, de burger, o pinchitos de indio. Está entrando un hambre. Es que hasta ahora, es que tú vas a tener muy temprano, una hora muy mala hoy. Una hora malísima. Bueno, pues, como bien dice Jesús, se abren las puertas a las 1 y media. Estábamos viendo compañeros imágenes del año pasado, del ambientazo que hay, además afortunadamente nos da buen tiempo también para el fin de semana, Jesús. Bueno, da buen tiempo, da calor, ¿no? Da 24 grados, parece que no va a ser un sol brillante que dé mucha calor. Eso es una maravilla. El año pasado hizo mucha calor. Sí, el año pasado es verdad que hizo mucha calor. Y quizás faltó un poco de sombra. Este año, pues, vamos a poner unas 25 sombrillas más, ¿vale? Para repartirla por lo que es la zona de comida y demás, porque tenemos el hándicap de que no podemos poner sombrillas por todo el teatro, porque si no luego, cuando empiece a las 4 y media Luis de Periquín, no se va a ver el escenario. Entonces, pues, solo ponemos sombrillas en lo que es la parte alta, aquí en la zona de comida. Claro, para que, hombre, la gente esté más cómoda mientras que está comiendo. Y a la hora de la música y ya bailando y todo eso, no nos damos tanta cuenta del sol. Exactamente. Ya es diferente, pero sí que es verdad que, como digo, estamos viendo imágenes del año pasado, está todo muy bien, estaba súper ambientado y todo muy bien organizado, porque afortunadamente no habéis tenido que sufrir ningún imprevisto ni ningún, ¿verdad?, de último momento. Bueno, es cierto, ya llevamos desde, aparte de llevar ya un mes trabajando para este evento, el martes ya empezamos a trabajar en el teatro para la limpieza y adecuación de todo. Y, bueno, vengo de teatro, ayer estuve en teatro, mañana voy al teatro y todos los días estamos en teatro para que no fallemos nada. Ya están las barras montadas, con mucho adelanto a lo que nos espera. Claro. Y, bueno, y lo que estamos hablando del tema de comida, te voy a decir cuáles son los que vienen, ¿no? Sí, por favor, dime los que vienen, sí. Bueno, viene Bagoso, que es una pizzeria conocida aquí del centro de San Lucas, Bagadizuchi, que es una empresa de Cádiz, que se dedica a la comida japonesa, viene Taco Berraco, que es otra empresa de Cádiz que se dedica al mundo mexicano. Va a una empresa de aquí de San Lucas Nueva que se llama Maralma, que es un chico cocinero que le vamos a dar la oportunidad para que él también conozcamos sus productos. Y luego va a Espacio de Décimo Arte, son los que son los cinco estantes que van a estar montados. Que van a estar. Oye, el trabajo también es impresionante, ¿no? Porque ese día son muchas las personas que estáis allí trabajando, detrás de la barra, organizando y... Es un tema que es serio, ¿no? A la hora de entrada, a la hora de salida, a las altas, a la hora de trabajo que todo el mundo se da de alta para trabajar ese día. Entonces es un trabajo que, bueno, que tenemos un equipo, que gracias a ese equipo va todo como va. Son siempre el mismo equipo todos los años. Y aparte, también son gente que están acostumbradas a poner copas, gente que saben servir lo que es la noche y cómo funciona. Y si no fuese de esa manera, a lo mejor no funcionaría de esa manera. Pues sí. Es rápido, ¿no? Se reúne un gran equipo de profesionales, como bien dices tú, y gente que sabe responder. Y de ahí el éxito de Gastro Música. Me hablas de la comida y de la música porque, hombre, el pelotazo, claro que sí, el grupo central es seguridad social. Pero durante... ¿Desde que se abren las puertas, un ratito más o menos? ¿Empezarás ya la música? Sí, sobre las cuatro y media aproximadamente empezamos con un pelotazo también, ¿eh? Luis de Periquín. Sí, sí. Luis de Periquín es un artista, es un artistazo que, la verdad es que, aunque ya vaya muchos años en el mundo de la música por esta zona, pero en los últimos dos o tres años es muy reconocido en Madrid, Barcelona, es decir, lleva así cantajeres en Navidad. Y la verdad es que llenan los teatros. Sí, sí, porque aparte es que es un showman. Es un artista. Es un artista. Es un músico. Claro que sí. Entonces, el tema de flamenco, haciendo de Jerez, viene con tres chicas que cantan muy bien, es decir, viene Luis de Periquín y compañía. Aparte, Luis es una grandísima persona y donde va lo da todo. Y yo sé que cuando esté en el teatro y con el ambiente que hay en el teatro, porque es una de las cosas más importantes que tenemos, que es el ambiente, ¿no? Claro. Nunca había un conato de pelea, nunca había problemas, nunca había nada de esto. Y es porque el ambiente que hay son toda gente de una misma quinta, gente que va con el mismo rollo de pasarlo bien, de divertirse. Y entonces eso hace de que el gastro música cada año sea más. Y yo sé que Luis, que es el primero que va a empezar, va a poner ya el teatro... ¿En pie? Claro. Empieza el primero y mucha gente va ahí a ver también a Luis de Periquín. Claro que sí, claro que sí. Y ya después tenemos también DJs. Bueno, los DJs que contamos son los mismos del año pasado porque son gente que ya, por ejemplo, DJ Estrada lleva desde la primera edición con nosotros y mucha gente y tiene un club de fans en Sanlúcar de que le gusta mucho como DJ Estrada el tipo de música que suele poner. Y entonces, entre intervalos de grupos, pues está DJ Estrada y está el señor Steve, que el señor Steve es un DJ que solo pincha en vinilo, ¿vale? Es un de los antiguos y aparte música funky de los 80, eso también, porque lo que intentamos es que haya flamenco, que haya funky, que haya rock. Que haya un poquito de todo. Exactamente, por eso es música, ¿no? Porque no solo sería música, solo un tipo de música, sino que cogemos todos los tipos de música. Claro que sí. Bueno, pues para todos los gustos, como bien dice Jesús, música para todos los estilos, pero reunida en un mismo ambiente que es lo divertido y lo que atrae, ¿no? También del gastro música. Ya saben ustedes de Seguridad Social, que es el cabeza de cartel y aparte, bueno, pues Luis de Periquín, otros muchos músicos. También está Dame Veneno, que es un grupo de Sanlúcar. Sí, es verdad. Es un grupo de Sanlúcar nuevo. Es verdad. Que se puede decir que los artistas de distintos grupos de Sanlúcar se han juntado, que son gente, uno de la percusión que es bastante bueno. Bueno, yo no voy a decir quién son, para que luego cuando lleguemos allí digamos, ¿estas gente son Dame Veneno? Bueno, pues es un grupo nuevo que la verdad es que está... Pero son conocidos. Son conocidos y son artistas que suenan muy bien, ¿vale? Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que tienen bastante proyección ese grupo y hemos apostado este año como grupo sanluqueño a ellos con Dame Veneno. Y luego hay un grupo que se llama Mirror Ball, que es un grupo del puerto, es un grupo popero, un grupo de música pop, así también de los 80 y demás, que suele hacer que es bastante conocido. Es decir, es un grupo conocido bastante, es un grupo provincial que en el puerto ya lleva muchos años tocando y digo, bueno, pues es la ocasión también de que traigamos a un grupo de la provincia como es ellos. Claro. O sea, que como digo, se reúnen muchas condiciones para ir, así que lo único que tenemos que saber claro es dónde podemos comprar las entradas, Jesús. Bueno, aunque dan entradas, hemos guardado, aparte hemos guardado algunas entradas para el sábado. Para la puerta, ¿no? Para la puerta, para el último día, para aquellos que estén en duda o algunos que se quieran apuntar a última hora se han guardado algún número de entradas. Las entradas actualmente están en Las Guanelas, todavía hay entradas para ir a lo que es el Castro Música y también están en Ticket Entradas. Es decir, aquellos que los quieran comprar por internet, porque sea más cómodo que desplazarse al centro, lo pueden comprar directamente por la página web de Ticket Entradas. Sí, que es verdad que anticipadas son 15. Vale 15 euros todas. Ah, y en puerta también. No, lo único que pasa es que hicimos una oferta de lanzamiento de una, bueno, pensamos que era 300, pero al final han sido 600 de entradas, las que han salido a 12 euros. Ah, ajá. Vale, lo pusimos hasta el 17, hasta el día 17 de abril. Vale. Y pensábamos que se iban a vender menos, pero la gente por 3 euros lo han comprado antes. Claro. Entonces, se pusieron a 12 y actualmente están a 15. Bien. Y luego el día del concierto se sube a 5 euros, que se valen a 20. Perfecto. Bueno, pues maravilloso y además es un precio súper asequible. Es asequible porque muchas veces me han sabido, es que nada más que por un concierto. Un concierto de seguridad social suele valer 35 o 40 euros, normalmente. Por eso te digo. Y vamos a pagar para ver, bueno, pues varios grupos, entre ellos seguridad social. Y DJ, y luego no solo los DJs, sino también, ya sabéis, que llevamos unos animadores, que llevamos una serie de cosas. No, la gente va con los ojos cerrados, la gente no le parece nada, nada caro gastro música. Vamos, te lo digo por lo que me llega. La comida también lleva unos precios que son populares, normalmente la comida se va a mover entre los 4, 5, 6 euros. A lo mejor alguna cosa un poco más cara, pero normal, todo es 4, 5, 6. Lo que viene siendo el precio del día a día. Incluso más barato de calle a veces. Bueno, pues una maravilla. Sí. Pues espero que puedas verte allí, como el año pasado, me encantaría. A ver si veo, porque llega un momento en que estoy tan liado que muchas veces no ve a nadie. Es normal. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros y quedan todos invitados a la gastro música.